Bienvenidos, la Coordinación Estatal de Seguridad Escolar agradece su atención para el presente video sobre las medidas necesarias que deben realizarse en un ejercicio de simulacro. Es necesario saber que existen dos tipos de simulacro, simulacro de evacuación y simulacro de repliegue. Primero vamos a abordar el simulacro de evacuación, el cual se utiliza en casos de incendio, fuga de gas o químico, amenaza de bomba o sismos. Es necesario que antes de realizar el simulacro se tenga una sesión para asesorar al personal sobre los roles que cada uno asumirá. Simulacro de evacuación. Señal de inicio. El ejercicio da comienzo cuando se activa la señal de alarma, la cual debe diferenciarse al timbre escolar. Es recomendable que la señal de alarma pueda activarse sin el uso de electricidad. Por ejemplo, podemos utilizar un silbato, una campana o un megáfono. Debemos de tomar en cuenta que si la institución alberga alumnos con capacidades diferentes, en estos casos habremos de utilizar dos tipos de alarma, tanto visual como auditiva. Cabe mencionar que el tiempo ideal para realizar la evacuación a partir del momento en que se activa la alarma es de tres minutos o menos. No se desanimen si durante las primeras prácticas exceden el tiempo debido, ya que al realizar el simulacro con más frecuencia alcanzarán el tiempo adecuado. Punto de reunión. Los puntos de reunión deberán estar situados en un lugar con fácil acceso, amplio y que no esté techado. Las instituciones deberán contar con varios puntos de reunión alternos, ya que la dinámica puede cambiar. Por ejemplo, que cercano a un punto de reunión se encuentre estacionado un camión que se está incendiando. Se deberá realizar un análisis sobre los puntos de riesgo que se encuentran alrededor de los diferentes puntos de reunión. Esta acción será con la finalidad de visualizar los riesgos que se encuentran en el punto que se ha seleccionado, ya sea que exista un riesgo potencial en el área designada, es decir, una válvula de gas, un transformador, etcétera. Se debe señalizar el punto de reunión. La norma al respecto contempla que sea un cuadrado verde con flechas equidistantes que convergen en un punto. Las flechas y el círculo son de color blanco. Este podrá localizarse en el suelo del lugar designado o en algún muro. El punto de reunión debe de tener la capacidad para albergar a todo el personal que labora en institución. Hay que considerar la posibilidad de tener puntos de reunión alternativos. El punto de reunión deberá estar a una distancia no mayor de tres minutos caminando desde el lugar más alejado del plantel. Revise con reloj en mano, cronometrado, el tiempo con la finalidad de verificar este aspecto. Rutas de evacuación. La ruta de evacuación es el camino que deben de seguir los usuarios del plantel desde el lugar donde se encuentran hasta el punto de reunión. Este camino se debe de encontrar despejado, libre de objetos que impidan un flujo de personas. Es necesario evitar colocar botes de basura, escobas u objetos que representen un obstáculo. La señalización es con rectángulos en fondo verde, con flechas en color blanco. Las flechas indicarán hacia qué dirección debemos de tomar, derecha o izquierda. La colocación de esta simbología deberá estar a la altura de la mayoría de los usuarios del plantel. Esto es, alumnos de preescolar, la simbología estará a menor altura, alumnos de secundaria a mayor altura. Al iniciar el simulacro con la señal, todo el personal de la institución deberá dirigirse al punto de reunión. Lo hará de manera ordenada, es decir, saliendo en columnas, caminando a un paso acelerado, sin hablar y evitando empujar. Hay una máxima en protección civil, al empezar a movilizarse, que se resume en no empujo, no grito y no corro. Si existe la necesidad de utilizar escaleras para bajar, el personal deberá de bajar por la derecha, dejando libre el lado del barandal. Si en el plantel educativo concurren personas con capacidades diferentes, éstas se deberán de apoyar para su movilización con personal previamente asignado para la labor. Por ningún motivo utilice sillas de ruedas para transportar a las personas, en el caso de que estos últimos se localicen en una segunda planta. Tiempo. El tiempo para la realización del simulacro es de tres minutos. Estos empiezan a contabilizar a partir del momento en que se acciona la señal de inicio del ejercicio y concluye con la congregación del personal en el punto de reunión. Al empezar a realizar la práctica de estos ejercicios, no se desanime si sus tiempos son superiores. Lo que determinará el conseguir el tiempo idóneo es la práctica. Corte de energía. Al utilizar la señal de inicio del ejercicio de simulacro, una persona del área de mantenimiento, de preferencia, quien conozca la ubicación del interruptor general, procederá a cortar el suministro eléctrico y posteriormente se dirigirá al punto de reunión. Llamada a cuerpos de rescate. Esta acción será realizada por personal del área de administración. Su función será la de avisar a los cuerpos de apoyo de la situación que priven el plantel al momento de realizar el contacto telefónico. Posteriormente se dirigirá al punto de reunión a la brevedad. Responsables de área. Se tendrá un responsable por cada área en las que se encuentra dividida la escuela. Esta persona revisará las áreas que han sido evacuadas y al comprobar que no se encuentre nadie en ellas, procederá a cerrar la puerta. Esta acción indica a los cuerpos de apoyo que nadie se encuentra en esa área. Debemos de considerar también instalaciones como son sanitarios, laboratorios, salones de computación. Pase de lista. Al llegar al punto de reunión se realizará el pase de lista, es decir, comprobar que todo el personal que labora en la institución y el alumnado haya llegado a salvo. Para facilitar esta acción puede nombrar alumnos que monitoreen a nueve compañeros para ayudar a realizar el contacto de una manera más rápida y eficaz. Evaluación. Se debe realizar una evaluación de los aspectos que intervienen en un ejercicio de simulacro de evacuación. Considerar aspectos como son tiempo de reacción, respuesta del personal, congregación del personal en el punto de reunión y puntos que surjan del consejo técnico escolar. Aspectos importantes. Antes de realizar un ejercicio de simulacro de evacuación, debemos de dar a conocer a todo el personal que labora en la escuela los pormenores del mismo. Dar a conocer a la comunidad escolar, es decir, los vecinos que se encuentran alrededor del plantel de la realización del mismo. Establecer diferentes momentos dentro de la jornada educativa para la práctica del mismo, pudiendo efectuarse al inicio de las actividades, durante la jornada o antes de finalizar la misma. Simulacro de repliegue. Este procedimiento, a diferencia del de evacuación, se busca resguardar o mantener a los alumnos, maestros y personal directivo, así como a los padres de familia, presentes dentro de las aulas del plantel. En los casos en que se procederá de esta manera será, número uno, en el caso de disturbios en el exterior del plantel. Número dos, la presencia de algún químico en el ambiente que presente algún riesgo para la salud. Número tres, si se presentara en el plantel algún enjambre de abejas o avispas. La señal para avisar al personal de la acción que se va a seguir, deberá de ser reconocida por todo el mismo, pudiendo utilizar el timbre, tocándolo de una manera diferente a lo usual, buscando mantener a los alumnos alejados de las ventanas, evitando grabar con algún aparato, tratando de mantener la calma con los alumnos. Si hay padres de familia en el exterior, se le resguardará en una área previamente seleccionada. Si se presentarán disturbios en el exterior, encontrándose personal afuera de las instalaciones, inmediatamente se tomará la posición de pecho tierra y en la medida de lo posible se buscará resguardo en algún salón cercano. Un aviso importante, en ambas acciones, al llegar la autoridad competente, será esta la que determinará las acciones a seguir.